Seguramente te acordás que hace algunos programas atrás estuvimos en el Salón de Ginebra en Suiza, una de las exposiciones de autos más importantes del mundo, pero en ese viaje un par de días antes estuvimos dando unas vueltas por Alemania y nos colamos en un evento, un evento de manejo, con el Volkswagen Driving Experience y en una pista cerca de Constance. ¿Por qué? Porque estaban haciendo ejercicios con el nuevo Volkswagen Golf R, una máquina espectacular de 310 caballos y tracción integral que dicen va a llegar a la Argentina. Entonces fue una muy buena oportunidad para hacer algunas maniobras, algunos ejercicios de seguridad, pero con un fierro impresionante como ese. Así que nos subimos, hicimos unas cuantas probitas, nos divertimos durante todo el día y esta es la nota que trajimos. Primer ejercicio del día, frenada sobre piso mojado con este Golf R. Un ejercicio muy fácil que lo que hace es probar la capacidad de frenada que tiene este auto, que es impresionante, estamos hablando de un auto con cuatro cauchos bien anchos, con discos muy poderosos porque es un auto deportivo y la idea es, bueno, ver cómo frena sobre el piso mojado. Vos sabés que cuanto más se moja el piso, menos adherencia y más metros necesitas. Bueno, acá realmente es muy eficiente la frenada de este auto. Aunque te cuento, en realidad yo más que frenar, esto lo hago porque me gusta acelerar. Tremendo cómo frena, es increíble. Es como un pavimento mojado, como si vas por la Panamericana por ejemplo sube, bueno, esta es la superficie similar. Ander? Entonces, aquí se ve la blanca cosa, esto es como si estás driving en el nido. Es como nieve esto, ¿no? Y el tercer paso es? Es muy slojoso. Es muy slojoso, es como eis. Ah, esto es como eis, uff. Nido. Tu tienes Tamek, nido y eis. Yo tengo un problema. Mi piso está rompido. Así que ahora tienes eis en tus pisoes. Ok, mi piso es muy bueno. Bueno, ya lo escuchaste acá el amigo, vamos a hacer un ejercicio de slalom sobre diferentes superficies para ver cómo se comporta este auto y cómo se comportaría cualquiera, ¿no? Cuando la adherencia se empieza a complicar. E insisto con la idea, sería muy bueno que este ejercicio lo haga todo el mundo. Mucha gente se entusiasma con la velocidad sin tener en cuenta las limitaciones de adherencia cuando empieza a llover, cuando empieza a nevar. Y por qué no también cuando hay hielo, especialmente en zonas más frías, ¿no? No, no, yo no fui, eh. Mirá, así lo hago yo, vení. Mirá. Cerrá, cerrá que ya lo vas a ver. El ESP está desplazado ahora. El ESP está desplazado. Me apagó el control de estabilidad. Este quiere que me la ponga acá, que es una bacana. Bueno, vamos, dale. Ahora, fíjate lo difícil que es maniobrar con el control de tracción y de estabilidad desconectado. Esto es lo que pasaría si, por ejemplo, manejas un auto que no tiene estos controles y tenés que maniobrar con el piso mojado. Y atención, eh, yo iba entre 40 y 45 kilómetros por hora. Imaginate lo que pasaría si vas más rápido. Un trompo que andás a ver cómo termina. Esto es un plazón, no hay obstáculos, no hay banquinas, no hay postes, no hay nada. Lo podemos hacer tranquilamente y hay cierta experiencia de manejo. Si esto te pasa en la calle, bueno, podría ser un peligro. Por lo tanto, siempre hay que bajar la velocidad cuando la adherencia es poquita. Bien. Vamos, güey. Gracias. Un trompito para la tribuna. Pará, Nicolás, vamos a hacer un alto, vamos a ordenar esta nota porque empezamos haciendo ejercicios de manejo, pero te voy a contar por qué estamos acá. Bueno, estamos para probar el Golf R y R es una letra especial. La vemos acá en la parrilla porque es la letra con que Volkswagen identifica a las versiones más potentes deportivas y rabiosas, podríamos decir, de sus autos. Por eso el Golf, que es su mediano hatch por excelencia, es un hot hatch el Golf en estas versiones, tiene obviamente la variante GTI, que nosotros, poner una imagen, ya lo probamos un par de veces en TN Autos, con una potencia de 220 caballos o 230 en la nueva serie. Esto va más allá, utiliza el mismo motor 2.0 TSI naftero, un motor chiquito, podríamos decir, de una cilindrada acotada, pero lleva la potencia, modificando turbo y un montón de gestiones, a 310 caballos. Es una potencia excepcional, pero ¿qué pasa? Semejante despliegue de fuerza en el eje delantero, solo traccionando las ruedas delanteras, bueno, ahí tendría ciertos vicios o ciertas incapacidades de transmitir esa fuerza al pavimento. Es por eso que Volkswagen lo que introduce en este auto es la tracción integral. Tracción integral o 4Motion, como la denomina Volkswagen, que tiene justamente esa función, repartir la fuerza, esta explosión de fuerza entre ambos trenes. Cuando las ruedas delanteras patinan o tiendan a patinar, las traseras van a recibir la fuerza y de esta manera la potencia, el torque, la fuerza en definitiva es transmitida a las ruedas de una manera más eficiente y es por eso que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4,6 segundos. Una cosa increíble. Increíble. Porque si vos lo ves así, a simple vista, no tiene ni grandes tomas de aire, no es un auto pretencioso en lo visual, es un Golf correcto, cuadradito, sutil como todos los de la gama. Pero claro, debajo de esta carrocería tiene un motor rabioso, un sistema de tracción impresionante que lo convierte en uno de los deportivos más explosivos de este segmento. Compitiendo con, por ejemplo, el Civic Type R, un auto de más de 300 caballos que ahí sí te das cuenta con un alerón impresionante y todo, que es un auto deportivo. Y también compite con el Focus RS de Ford y, por qué no decirlo, también con el nuevo Megane RS. La nueva generación del Renault Megane, que en la versión RS, ahora también tiene 5 puertas y una potencia en el orden también de los 300 caballos. Y este es justamente uno de los socios fundadores de ese club, el de los hatch, de modelos, si se quiere, populares, económicos en Europa, pero con versiones extremas que hoy están en el orden de los 300 caballos. El medio, entre los puertas, donde estábamos ahora, es la parte desplazante. Y ahí tenemos que ir a driften. Antes de empezar, tenemos que cambiar el sistema de ESC. Voy a mostrarles cómo funciona. Va a apagar el control de estabilidad. Ya empezamos mal, me parece, ¿no? Aquí está el botón de ESC. Prega. Un, dos, tres. Off. ¿Ok? Ahora puedes driften con el carro. No hay más ESC. No hay más. Yo quiero que muestres a la gente también, porque no soy yo el único que se están mandando cagadas acá. No, estamos aquí. Domingo por la Mariana, Alemania, Constanza. ¿Quién quiere ser primero? El nombre con el padre. El nombre con la cámara. Empezaste. Bueno, me dejaron a mí primero para cagarse de risa de las cagadas que me voy a mandar. Bien. Yes, 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 yes. ¡Esa, papá! es muy difícil este ejercicio porque vos primero tenés que lograr lo que nadie desea que el auto se te vaya de cola una vez que se va de cola tenés que corregir y darle más pedal darle más aceleración que es lo que instintivamente no hacemos hacemos lo contrario que es frenar bueno esto se llama derrape controlado o drifting es muy divertido cuando lo puedes hacer cuando lo sabes hacer pero puede ser muy peligroso si no tenés ideas como yo bueno y ahora se puso más lindo el día se está secando un poquito el pavimento y es hora de meter en el circuito a este combo explosivo porque es un motor que responde a todo tipo de revoluciones abajo arriba es un motor que realmente ayuda mucho a la conducción y por supuesto con el plus de la atracción integral todo es más fácil además hablamos de un chasis con suspensiones totalmente independientes con aparte amortiguación firme y ahora estoy en el modo de manejo race que lo que te permite es manejar bueno un poco mejor no porque se endurece la dirección porque además el motor responde mejor el acelerador es más sensible decir que somos como la gata flora es muy ordinario no no digo porque los periodistas o yo yo por lo menos cuando pruebo un auto en la calle en la autopista me quejo de que no voy a un circuito y cuando estoy en un circuito me quejo de que no voy a la autopista pero la verdad que haber probado este auto acá en estas condiciones nos dio una idea más real de la deportividad haciendo ejercicios incluso de seguridad ni siquiera de manejo pero después en el circuito o en el derrape controlado en el drift realmente ahí se ven las cualidades dinámicas de este auto que es increíble y porque en definitiva estamos acá porque fue alguien anunció que el año que viene en 2019 este auto va a llegar a la argentina ver para creer viene amagando hace rato pero dice que finalmente lo va a traer y se comenta por ahí que la configuración sería muy similar a la de nuestros autos que tenemos hoy acá y vendría también con esta eficiente caja de sg caja de doble embrague automática de paso secuencial pero esto lo es muy claro porque también hay una versión con caja manual de seis marchas que a mi gusto bueno es algo mucho más deportivo que te permite sentir más el tema de los tres pedales pasar los cambios bueno espero que también venga con esa variante pero todo indica que va a ser una de sg y como conclusión más allá de que disfruté de toda esta jornada nos divertimos y todo bueno pude comprobar la deportividad pero también el equilibrio yo siempre digo que el golf por ejemplo el gti es un auto muy difícil de igualar en su equilibrio entre deportividad seguridad confort y facilidad de uso yo pensé que este auto como es más pesado y más potente por ahí no iba a ser tan práctico no iba a ser tan deportivo pero realmente lo es y hasta te digo me gusta más que el gti así que si puedo destacar algo obviamente es este motor explosivo el sistema de tracción integral por supuesto también la dirección y los frenos que como puedes ver son cuatro discos autoventilados perforados con un poder impresionante y si hay algo que por ahí se le puede criticar bueno por ahí es el diseño que ya es un poquito anticuado el del golf aunque fue un auto siempre muy pero muy conservador y que en el caso de este r bueno le falte un poquito de pimienta en lo visual no porque el fierro está pero por ahí debería mostrarse un poco más pero en definitiva esta es la fórmula del golf ser el auto más vendido tener versiones entre las más deportivas del mercado y casi casi como que nadie se entera